Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a otro vídeo más de la serie de Cumbia Norteña. El día de hoy vamos a ver vueltas un poco más avanzadas. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar tomando a la mujer brazo derecho con derecho izquierdo con izquierdo y vamos a marcar una base de Cumbia Norteña. Marco 7 y 1, 2, 3 En el tiempo 4 voy a dar una pisada hacia adelante para preparar a la mujer para giro. Marco 4 En tiempo 1, 2 voy a girar a la mujer 1, 2 Voy a dejar mi brazo izquierdo en la cintura de la mujer y mi brazo derecho lo voy a llevar hasta arriba Peino a la mujer llevando mi brazo hasta su hombro Regreso brazo derecho y voy a girar a la mujer dejando brazo izquierdo hacia abajo y traigo a la mujer nuevamente hacia mí Ahora subo brazo derecho y voy a pasar por debajo del brazo de la mujer dando dos pisadas hacia adelante comenzando con izquierdo Marco 1, 2 Ahora subo brazo izquierdo sin soltar a la mujer y doy otras dos pisadas por debajo del brazo Marco 3, 4 y voy a quedar en esta posición Ahora voy a dar dos pisadas hacia atrás de la mujer y con mi brazo derecho con ayuda de mi antebrazo voy a indicarle a la mujer que va a girar por debajo de mí Bloqueo a la mujer la mujer gira dejo mi brazo izquierdo en su cintura y mi brazo derecho en esta posición y finalizamos con un giro de la mujer Marco 1, 2 me peino me peino y regreso a la base Marcamos 7 y 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 Bien repetimos y recordamos que todos estos pasos lo hacemos manteniendo la base de cumbia norteña Marco 7 y 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 1, 2 3 4 1, 2 1, 2 1, 2 4 1, 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!